Música Muy buenas gamer, te saluda Marisa Arena Hoy te traigo una guía para conseguir el oro en la misión del capítulo 1, Las Columnas de América La misión aparecerá al poco tiempo de haber terminado la misión, sale, perseguido por un orgullo herido Susan hablará contigo en el campamento y te avisarán de que Josia te espera en Emerald Ranch En ese momento se le activará y ya puede dirigirte allí para iniciarla Tras acompañarla hasta la casa, debemos decidir entre realizar el robo de día o de noche Elegimos de noche, pues es menos complicado, hay muy poca probabilidad de que nos detecte En el minivipio que muestro abajo se puede ver la diferencia si hubiésemos elegido entrar de día No lo recomiendo, pues me detectaron ya que el tiempo del que dispones para el robo es más limitado Al entrar, robaremos todo y cada uno de los objetos saqueables de la casa, incluida la comida Si es la primera vez que haces la misión, es aconsejable que antes de empezarla compruebes de que no superes el límite de capacidad de cada uno de los objetos del que tengas del surrón Si la realizas en modo repetición, no tendrás este problema Si casualmente te olvidaste de hacer el surrón y algo no te cabe, es aconsejable deshacerte manualmente del objeto concreto para que puedas robar el que te encuentre No lo sé yo Cierra cada armario, cofre y cajón que abra. La idea es que no sepan que estuviste ahí y es importante para cumplir con el objetivo de no ser detectado. Lo importante es ir tranquilos y con cautela para no despertar a los ocupantes. Si miras ahora el minivídeo, podrás comprobar que si robas en pleno día, al final los dueños acaban entrando en la casa y es imposible salir de ella sin ser visto. A juzgar por los ronquidos del hombre, yo creo que difícilmente lo podremos despertar. Este compartimento tan extraño que me ven ahora es porque intento cerrar la puerta para que los tíos no lo detecten. Finalmente desistí porque no pude, pero se cerrará sola. Sin duda el botín más suculento está en la chimenea. Si te fijas, ya nos indican que nos reunamos con Josia. Pero si queremos conseguir el objetivo, tenemos que robar todo lo que encontremos, incluido en la parte de arriba de la casa. Así que continuemos. Arriba encontraremos otro individuo felizmente dormido, así que no bajemos la guardia. Hay que proceder con cautela. Por los ruidos que hacía, parecía que se iba a despertar y me alerté un poco. Pero no te preocupes, porque no se despierta. No te preocupes, pero no te preocupes. Ya lo hemos robado todo. Y ahora sí, iremos a reunirnos con Josia, que nos espera con la diligencia robada por fuera de la casa. Ahora viene el objetivo más complicado de la misión, llevar la diligencia en menos de un minuto y diez segundos. Los carros no son vehículos sencillos de conducir, además de algo lento. Lo que hice fue pasar de la ruta marcada e intentar acortar camino yendo en línea recta. Pero ojo con los obstáculos y los cambios derrasantes, pues podríamos volcar el carro. Si te sale algo mal, como volcar, chocar o ir justo de tiempo, siempre podrás cargar el último punto de control. Así evitarás hacer toda la misión desde el principio y solo tendrás que repetir esta última parte. Esto es uno de los cambios derrasantes de los que he hablado. Por suerte, el carro solo se ladeó ligeramente. Una vez encuentran la granja de frente, ataja por la derecha para llegar directos a la puerta del granero. Aquí, por mucho que le dejas la tecla A, el caballo no va más rápido. Ten paciencia. Por fin, lo hemos logrado y obtenemos la medalla de oro. Espero que mi experiencia y mis consejos te hayan sido útiles. Puedes dejar tus comentarios, tus opiniones o contarme tus dificultades con esta misión. Lo creas o no, tu opinión es importante para mí, para conocer en qué fallan o en qué puntos fuertes tienen mis vídeos. Y aprender de esas opiniones. Sayonara, gamer.